Ocho de la mañana con dieciséis minutos, ocho con dieciséis minutos, saludamos con el doctor André Benavides, abogado constitucionalista que nos acompaña vía telemática, como está doctor Benavides a los tiempos, qué gusto saludarle, bienvenido, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenia Espinela y este proceso que se sigue en la Asamblea Nacional en contra de la vicepresidenta, la legisladora Yesenia Guamaní, acusada de incumplimiento de funciones. ¿Cómo avanza este proceso? Usted está actuando en este caso como defensa de la legisladora Guamaní, hay honor a las causales para que ella pueda perder el cargo de vicepresidenta de la Asamblea y mantenerse como legisladora. Buenos días, estimada Lisenia, un cordial saludo para usted, para Alexis y por supuesto para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Radio Pichinche. Bienvenido, doctor. De la revisión de la denuncia de las cuatro páginas y media y de los trece minutos que utilizó la Asamblea y esto resta para afirmar sus alegaciones y no practicar prueba, yo le podría decir que no hay incumplimiento de funciones, porque saben cuál es la causal, estimada Lisenia, estimado Alexis, es abrir la boca, el hecho de emocionar, lo cual genera un precedente nefasto para la legislatura. Claramente aquí existe una intención de tratar de que ese cargo de segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional quede vacante con el objetivo de llenar con algún legislador que forma parte de esta nueva mayoría en la Asamblea Nacional. En ese contexto nosotros demostramos, como se debe, que no existe incumplimiento de funciones y que las actuaciones que tuvo la asambleísta Huamaní, que fue de emocionar que se presente una acción de interpretación constitucional que está regulada en la Constitución de la República, en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y en la Ley de Garantías jurisdiccionales, es totalmente viable y, por lo tanto, no se ha incumplido en funciones, porque el hecho de emocionar está previsto como una prerrogativa que tienen los asambleístas de acuerdo al artículo 130 y 135 de la Constitución. Con esto, mañana cualquier asambleísta que emocione, por ejemplo, calificar un juicio político y adelantarlo para su trámite, podría ser destituido en el cargo de integrante del Consejo de Administración Legislativa. Por otro lado, creo que es necesario indicar a la ciudadanía que al asambleísta Huamaní no se la quiere destituir por actos de corrupción, no se la quiere destituir por diezmos, no se la quiere destituir por un tema de violación a derechos constitucionales, no, solo con el único pretexto de abrir la boca. Y en ese sentido, también es necesario decir a la ciudadanía que existen varios vicios en el procedimiento, como por ejemplo, que la propia presidenta de esa comisión sea quien firma apoyando la denuncia que presentó la asambleísta Urresta. Prácticamente se convierte en juez y parte. Y por otro lado, todas las actuaciones que ha dado esta comisión a partir de la sesión dos están nulitadas porque tienen vicios. ¿Y cuál es el vicio más importante, estimado Alexis, estimada Lisenia? Que la comisión ni siquiera sabe cómo designar un secretario. Cuando tú nombras un secretario, lo hace directamente el presidente de la Asamblea Nacional. Y si el presidente de la Asamblea Nacional no te nombre el secretario, lo hace el pleno de la comisión. En este caso, la señora Mendoza, unilateralmente y a dedo, designó a su propio asesor. Entonces, prácticamente está viciado todo el proceso porque lo que ocurre es que tenemos una comisión sin un secretario. Es más o menos como si la Asamblea Nacional en este momento aprobara leyes y no tuviéramos un secretario. Y cuando yo pedí en la audiencia que me muestren el acto legislativo, el acto administrativo, el correo en el cual se le designa al señor Néstor Toro como secretario, no me supieron manifestar, no me dieron ese documento. Por lo tanto, todo está viciado. Y esos fueron parte de los argumentos que expusimos en la audiencia como parte de esta defensa. Y lo más importante, cuando la asambleísta urresta hace sus alegatos en 13 minutos, leyendo una presentación de PowerPoint, la ley te exige practicar prueba, prueba documental, prueba testimonial y prueba material, para que demuestres con hechos, con argumentos, con documentos, el incumplimiento de funciones. Y al asambleísta urresta se le pasó eso. Ni siquiera exhibió un documento, una hoja. Yo no sé cómo la comisión pluripartidista va a elaborar el informe, si no tienes prueba de cargo. Una cosa es que tú en el papel digas voy a presentar esta prueba. Sí, pero la prueba tienes que practicarla y decirle cómo te lleva a esa conclusión de que existe incumplimiento de funciones. Y ya me han dicho que ahorita la comisión tiene problemas internos porque no saben cómo justificar lo injustificable. Yo no sé qué abogado se va a prestar para darle cierto tipo de validez a este procedimiento, lo cual está avistado totalmente. Doctor, digamos, yo quisiera que se refiera a esto porque hay algunos tuiteros, algunos abogados, colegas suyos también, que han tratado como de comparar lo que está sucediendo con Yesenia Guamanía, lo que pasó con el exalcalde Yunda. ¿Hay algún tipo de similitud en los hechos? Digamos, porque en aquella ocasión también, digamos, el propio alcalde fue, el alcalde actual, fue integrante de esa comisión que buscaba destituir a Yunda y bueno, claro, después hasta estéticamente, no solo éticamente, se veía feísimo que uno de los miembros de esa mesa sea guarderas y termine él asumiendo la alcaldía, ¿no? Se veía ahí un claro interés político por hacerlo. Pero, ¿hay algún tipo de comparación entre lo uno y lo otro o no? Desde ningún punto de vista, estimado Alexis, ¿por qué? Primero, que la denuncia que se presenta o el proceso de remoción en contra de Yunda es por parte de ciudadanos. Comencemos por ahí. Quien presenta la remoción son ciudadanos. En el caso del asambleísta Guamaní son asambleístas. Primer punto. Segundo punto. A guarderas se le dice que se le ha afectado presuntamente la imparcialidad en este proceso, ha afectado la imparcialidad porque ha hecho alocuciones en medios de comunicación. En el caso del asambleísta Guamaní están poniendo con puño y letra la firma para que se siga el proceso de destitución. Y por otro lado, y eso es importante recordar, a mí me parece, y estoy de acuerdo con lo que dice la Corte Constitucional, tú no puedes tener el principio de imparcialidad de manera absoluta como podría ser en un caso jurisdiccional. Es que este es un espacio político, no es un espacio eminentemente político. Exactamente. Pero la asamblea nacional, la asamblea nacional, también se pone la soga al cuello con que, Alexis, cuando emite el reglamento del comité de ética, que es aplicable a este caso, y en el artículo 4, literal, te dice lo siguiente, los integrantes del comité de ética, ergo, comisión pluripartidista, deberán respetar el principio de imparcialidad. A mí me parece que es un error del legislador que haya hecho eso, es un error del Consejo de Administración Legislativa. Pero ahora, si tú pusiste en el reglamento eso, te aguantas, porque esa es una disposición que tú deberías cumplirla, más allá de que se trate de un procedimiento de control político. Cuestión distinta es que tú me vengas a decir el 76 de la Constitución, juez imparcial, y como en el caso de Yunda, citarme y recitarme las sentencias de la Corte Interamericana. En este caso, yo te he citado normativa de la propia Asamblea Nacional. No es un invento mío. Doctor Benavides, la legisladora Mireia Pazmiño de Pachacuti, que ha señalado precisamente sobre su defensa, que estuvo basada en el derecho administrativo, y que lo que se trata aquí es, este proceso se enmarca en el derecho parlamentario. Entonces, ¿qué decir frente a eso? ¿Qué debe primar aquí, el derecho administrativo o el derecho parlamentario? Varias consideraciones y me encanta su pregunta, estimada Alicia. Primero, que el asambleísta Pazmiño tuvo que pasar dos horas y media para que le elaboren un discurso, porque tuvo que leer un discurso para hacerme esas alegaciones, porque si fuera por ella ni siquiera hubiera, creo, que hablado. Segundo, ella dice que yo he utilizado derecho administrativo desde ningún punto de vista. Ella dice que he citado el Código Orgánico Administrativo cuando nunca hice referencia. O sea, ni siquiera me paró bola en lo que decía y me cita normas que yo ni siquiera he hecho referencia. Ustedes pueden revisar la grabación y yo ni siquiera he mencionado el Código Orgánico Administrativo. Por otro lado, mi defensa fue en función de lo que te dispone la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Constitución de la República. Y yo sí me puedo decir que soy un experto en derecho parlamentario porque sí sé de estos temas. Tampoco aquí es una cuestión de venir a hablar por hablar y hacerte una defensa como si estuvieras en una instancia administrativa ante, qué sé yo, un órgano, la Agencia Metropolitana de Control, la Agencia Metropolitana de Tránsito. No, no, no. En instancia política, argumentos políticos. Porque si algo sí sé es de materia parlamentaria. Entonces, claramente la desesperación de la señora Paz Niño utilizó una falacia ad hominem y tratándome, no de desvirtuar mis argumentos, de desvirtuar a la persona. Cuestionó que no sabía derecho parlamentario cuando yo soy una de las voces más autorizadas para hablar de este tema. Se me desacrescidita como profesor universitario, cuando yo soy profesor universitario de varias universidades en derecho constitucional, de algo que yo sé. Entonces, prácticamente aquí atacó a la persona y no mis argumentos. Y por ahí ya me han dicho, estimado Alexis, estimada Lisenia, que no saben cómo hacer el informe, que no saben cómo darle la vuelta, que no saben cómo demostrar el incumplimiento de funciones. Y claramente ya veremos con qué informe nos sacan el día sábado. En caso de que prospere esta intención de destituir a la legisladora Guamaní, vicepresidenta de la Asamblea, doctor Benavides, ¿la destitución es a su condición de vicepresidenta o a su condición de legisladora? Es importante la pregunta que haces, Alexis. Esa es la condición de directiva, en este caso, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, no pierde su condición de asambleísta, no pierde la curul. Inclusive en el trámite es diferente en lo que tiene que ver con la votación. Porque para destituirte como asambleísta requieres dos tercios de los integrantes de la Asamblea Nacional. En el caso de directivo del CAL, necesitas mayoría absoluta, que son 70 votos. Así que por ese lado, solo a la condición de vicepresidente. Ahora, hay que recordar esto, digo, porque hemos vivido un proceso de inestabilidad en el Parlamento. Fíjense, todavía no cumplimos ni la mitad del periodo legislativo, que llegamos a mayo del 2023, y ya tenemos dos presidentes, Guadalupe Zori y el señor Saquicela. No hay segundo vicepresidente. No hay segundo vicepresidente, perdón, no hay primer vicepresidente. Y la segunda vicepresidencia está ocupada por Yesenia Guamaní, después de la destitución de la señora Esperanza Jiménez, me parece que era el nombre. Bella Jiménez. Bella Jiménez. Bella Jiménez. Entonces, es un proceso de inestabilidad también que está viviendo la Asamblea. Y yo sí tengo que reconocer, porque, digamos, le conozco al doctor André Benavides, justamente por su rol de asesor legislativo. O sea, digamos, si alguien conoce esta materia de procedimiento parlamentario y demás, es justamente el doctor Benavides. ¿Cuánto le ayuda a esto, doctor, ya más allá del ejercicio de la defensa, en este caso específico, de la vicepresidenta Guamaní? ¿Cuánto le abona esto a la crisis institucional y de imagen que está viviendo la Asamblea? O sea, yo no estoy haciendo aquí de abogado de nadie, o sea, digamos, los procesos políticos como estos tienen que seguir su curso, pero la Asamblea sigue restándose puntos a sí mismo. O sea, ¿cuánto ayuda esto a que la Asamblea mejore en imagen hacia afuera con los ciudadanos? No mejora desde ningún punto de vista, estimado Alexis. Realmente, más allá de ser abogado de la señora Guamaní como ciudadano, para mí fue bastante bochornoso la forma como se llevaron los argumentos de cargo. ¿Cómo fue el manejo en la comisión? Ni siquiera saben cómo designar un secretario, no leen la ley orgánica de la función legislativa. Y esto no es una sorpresa de que la Asamblea Nacional tenga un 4% de credibilidad y aceptación por parte de la ciudadanía. Y obviamente que yo sé que esto es una cuestión más de carácter político y es una cuestión en la cual mandan la dictadura de los votos. Pero a través de esta defensa técnica, lo que hemos resaltado es que justamente los procesos de control político no son un juego del todo vale. Porque aquí, más allá de que puedas decir, existe unanimidad, existen principios mínimos que se deben respetar al debido proceso. Y aquí les voy a contar una infidencia, estimada Licea y estimada Alexis. Varios legisladores me han felicitado por mi defensa. Inclusive de aquellos que van a votar a favor de la destitución. Y me han dicho, André, tu defensa impecable, los arrastraste. Pero aquí tome en cuenta algo. Esto es más político que jurídico. Y no es un tema personal en contra tuyo ni del asambleísta. Sino que aquí existen ciertos acuerdos que debemos cumplir. Entonces, obviamente aquí hasta los propios asambleístas que van a votar a favor reconocen los vicios en el procedimiento. Pero obviamente que estamos en una instancia política y aquí los votos son los que mandan. Por otro lado... Es decir que la legisladora Guamanici podría perder su cargo de vicepresidenta de la Asamblea. De acuerdo a lo que se conformó la Comisión Pluripartidista, son 83 votos. Es decir que deberían bajarse de esa camioneta 14 asambleístas. Para no tener esa mayoría absoluta de 70 votos. En ese sentido veríamos que aparentemente la suerte está echada. Sin embargo, en política todo puede pasar. Y espero, y ese es el llamado a los asambleístas, que obviamente si vas a hacer un proceso de destitución, hazlo bien. Al menos dale forma. Al menos di que se ha cumplido el debido proceso. Pero si vas a hacer un proceso a la patada, yo creo que algunos asambleístas han de decir, bueno, o sea, tampoco yo puedo ser parte de esta mamarrachada. O sea, si ni siquiera puedes designar un secretario, me firmas la denuncia, no practicas prueba. Y cuando te quieres bajar a una vicepresidenta, te tomas 13 minutos. Me parece lamentable. O sea, vas a ser cómplice de ese procedimiento irregular. Entonces, estas advertencias que se han hecho en este momento, yo espero que los asambleístas tomen en cuenta. Y lo más importante, estimado Alexis Liceña, es un precedente nefasto para la Asamblea Nacional. Mañana cualquier asambleísta que abra la boca y no le gusta la mayoría, destituido. Si algún, si supongamos el señor Saquicela moción alguna cuestión que no le gusta la mayoría, lo van a votar. Y no solo actualmente en esta Asamblea Nacional, sino en las posteriores. Lo cual genera una situación de inestabilidad en el primer poder del Estado. Esto solo es un golpe más a una Asamblea Nacional que está herida de muerte. Y prácticamente esto lo único que ratifica es que tenemos una grave crisis institucional de la Asamblea Nacional que no está preocupada, no está sintonizada con las demandas y exigencias que tiene el pueblo. sino que está más preocupada en cómo bajarse a los integrantes del CAL, cómo destituir a cierto ministro, cómo hacer cierto tipo de movidas políticas, etcétera, etcétera. Y las leyes que solucionen los problemas de inseguridad laborales, económicos, ya se han aprobado. No, porque estamos entrampados en este tema cuando en realidad la Asamblea Nacional debería tomar ya un giro de 180 grados que le permita tener una nueva conducción y obviamente cumplir con lo que requiere el país. Doctor Benavides, yo quisiera aprovechar su presencia en este espacio para preguntarle respecto a esta discusión que se generó en los últimos días respecto a la posibilidad de que se vuelva a poner en práctica al interior de la Asamblea Nacional la posibilidad de destitución del Presidente de la República o con el intento anterior que no tuvo los votos esa posibilidad queda cerrada. Y le pregunto esto porque además una comisión legislativa ha detectado incumplimientos e imprecisiones en el informe a la Nación del Presidente de la República Guillermo Lassos. Había un proceso de revocatoria precisamente por los incumplimientos de su plan de gobierno que no ha dado paso el Consejo Nacional Electoral. Entonces, ¿en la Asamblea también la vía queda totalmente cerrada? ¿Ya no existe esa posibilidad? Exactamente, estimada Liceña. Y esa es justamente una de las cuestiones que yo siempre les digo a las asambleístas. No cuesta nada leer la Constitución y la ley. Y si tú haces estos operativos políticos de bajarte al Presidente de la República a través del procedimiento de destitución, al menos revisa, no llegue solo a la parte donde te dice cómo es el procedimiento y cuántos votos se necesitan, sino anda un poquito más abajo del artículo 130 que te dice este procedimiento podrá ser empleado una sola vez en los tres primeros años del periodo legislativo. En la interpretación jurídica que yo tengo es que tú puedes emplearlo no solo en lo que tiene que ver con la destitución. Es decir, obviamente que si tú destituyes al Presidente no lo puedes emplear por obvias razones, a menos que lo vuelvas a sentar en el puesto. Pero aquí lo que dice la norma constitucional es que puedes utilizarlo no solo con el resultado sino la activación del procedimiento. Entonces, si tú haces este operativo político tienes que ir sobre seguro con los votos en el bolsillo para que sepas que no te vas a hacer un harakiri y después no vas a poder emplear este procedimiento. Ahora, que existen cierto tipo de interpretaciones que son disímiles y dicen no, esto es solo si es que él se lo destituye. Pero como yo les digo obviamente que si lo destituyes no puedes emplear caso que lo vayas a nombrar nuevamente Presidente de la República. En todo caso, yo creo que aquí se debería seguir el procedimiento que propuso la asambleísta Guamaní y presentar una acción de interpretación y que la Corte Constitucional te diga cuál es el alcance del artículo 130 y espero que cuando un asambleísta proponga interpretar el artículo 130 de la Constitución no se le destituya por mocionar. Entonces, claramente aquí vemos que en interpretación ya no se puede presentar pero finalmente la razón la puede tener la Corte Constitucional. Eso no impide que por ejemplo el presidente si es que así lo decidiera emite un decreto y él sí aplica la muerte cruzada. Él no tendría impedimento. Desde ningún punto de vista estimado Alexis. porque no ha iniciado el procedimiento y de hecho el presidente ni siquiera tiene procedimiento. Él lo único que tiene que estar preocupado es que haya que haya el papel en la impresora la tinta y él tenga una esfera en la mano. Es lo único que le debe preocupar. Y que no sea el decreto borrador. Oiga doctor, en el caso de la revocatoria que fue negada la entrega de los formularios por parte del Consejo Nacional Electoral, los argumentos de la autoridad electoral en este caso, tomando en cuenta toda la carta enviada por los colectivos que han solicitado dichos formularios, cómo ellos han justificado, han argumentado, han explicado el incumplimiento no sólo del plan de gobierno sino del Plan Nacional de Desarrollo, etcétera, etcétera. ¿Se justifica el hecho de que el CNE impida la entrega de formularios a los ciudadanos para la recolección de firmas? ¿Sabe que ahí tenemos un problema estimado Alexis? Y cuando se redacta la ley de participación ciudadana, se redactó con algunos límites y bloqueos que justamente blindaban al presidente de la república. Recordemos que la ley de participación ciudadana data del año 2009-2010 y por eso no prosperó en ese sentido inclusive este tema de la revocatoria de mandato que en su momento quiso hacer el señor Carlos Vera. Y claro, ahí tenemos varios problemas porque te dice algunos requisitos que no están en la constitución. Entonces, obviamente que si tú quieres cumplir dice de manera fundamentada explicar el incumplimiento del plan de gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo, tienes que hacerlo con cifras de manera técnica, etcétera, etcétera. Cuestiones que no te exige la constitución, sino que obviamente en la ley se hizo una ley con piola para evitar justamente estos temas. Y aquí tenemos una cuestión adicional, estimado Alexis. La constitución de la república te dice que puedes iniciar los procesos de revocatoria, solo puedes iniciar un proceso de revocatoria de mandato una sola vez en el periodo presidencial. Es decir, que prácticamente en este momento ya ni siquiera el proceso de revocatoria de mandato se podría nuevamente presentar en contra del presidente de la república. Y eso lo dice la constitución y fue puesto a propósito porque claramente la próxima vez eventualmente ya consigas cumplir con los requisitos mínimos, con los formularios, las firmas, etcétera, etcétera. Entonces, el constituyente estableció también este bloqueo para que obviamente no exista un comportamiento reiterado en tratar de revocar el cargo al presidente de la república. Muy bien, muchísimas gracias doctor, siempre muy interesante conversar con usted, muy amable por habernos acompañado. Gracias doctor André Benavides, un abrazo. Muchas gracias por la invitación estimada Lisenia, estimado Alexis, y qué bueno volver a los micrófonos de Radio Pichincha, ya pensé que ya no me extrañaban, ya no querían invitarme, pero aquí estamos a las órdenes. Acá no hay vetados, acá no hay vetados doctor. Chévere, un abrazo. Abrazos igual. Gracias.